Mamá, un día de estos, la vas a ir a enterrar al cementerio más cercano de tu localidad y ojalá, ojalá, no vayas llorando como un hipócrita detrás de la caga ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hoy sí mamá! ¡Mamá! Porque mamá ya no te escucha A mamá le tuviste que pedir perdón cuando ella caminaba ¡Mamá! ¡Te quiero besar, momita! ¡No te vayas! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Cuando tú no aprendes a valorar a tu familia, a esa señora que le llamas vieja a esa vieja que pudo tirarte en un basurero pero decidió en medio de la pobreza sacarte adelante y hoy eres lo que eres gracias a esa vieja y a ese viejo Hijos que cuando ganan pisto lo que menos hacen es compartir con sus padres Ellos siempre tienen para el mejor par de zapatos y la señora montonada lavando ropa ¡Honra! ¡Honra! ¡No es solo obedecer! ¡Honra! ¡También es darle pisto a nuestros padres! ¡Honra! 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 ¡ afuera se rompen la cara defendiendo a la madre pero en la casa ellos la están matando a pausas te tengo una noticia esa señora con la que muchas veces te has pegado las gritadas porque se mete en tu vida queriéndote aconsejar habrán dos lugares donde la vas a encontrar dentro de muy poco tiempo uno, el cementerio donde va a ser enterrada dos, el álbum de fotos que se tomó cuando estuvo viva y abras aquel álbum y digas ahí está mi madre ¿desde hace cuánto tiempo tú no le das un beso a tu madre? ¿o eres de las señoritas que porque ella se está metiendo en tu vida y no te entiende ha llegado a odiarla? y aquí viene el bombazo de tu vida Salmos 133 dice mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo el óleo es la bendición de Dios el aceite, la unción, el favor de Dios es como el óleo que desciende ¿sobre qué? dice ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo ¿quién es la cabeza de la mujer? el marido ¿y quién es la cabeza de los hijos? sus padres nunca la bendición va a pegar primero en la barba y en la vestidura antes que la cabeza si tú quieres ser bendecido como hijo tiene que ser por medio de tu cabeza que es tu padre y es tu madre respétalos ámalos escúchalos si no quieres mañana llorar amargamente demasiado tarde porque todos aquí hay mucha gente que quisiera tener a su padre o a su madre vivo para reponer el tiempo que no aprovechó con ellos y tú que los tienes vivo ¿por qué te la lleva a ti orgulloso? que porque ya ha crecido y tienes la barbota larga y que hablas ronco te da vergüenza darle un beso a tu madre ay hijo viene un día donde vas a querer comértela a besos pero ella ya no te va a poder responder porque estará en una caja sin aliento de vida si alguno de ustedes se identifica con esto le quiero leer algo se titula el último beso a mi madre como todos los días desde hace ya seis años me despertó mi madre esta mañana para que yo fuese a la escuela había pasado una mala noche con pesadillas y me había costado mucho trabajo levantarme a los diez minutos mi madre volvió a despertarme pero esta vez con más premura se me estaba haciendo tarde me levanté como un bólido y apenas si me lavé la cara desayuné en un abrir y cerrar de ojos y ahí estaba mi madre diciéndome come despacio hijo te vas a ahogar con las prisas del momento le contesté de mal talante si ya lo se hombre no comience de nuevo a regañarme además tuve que soportar sus preguntas de rigor llevas almuerzo hiciste tus deberes llevas completos tus cuadernos te cepillaste los dientes yo aún más impaciente levantando la voz le dije ya te dije que si ella sonrió suavemente y me dijo anda ven y dale un beso a tu madre y ve con cuidado a la escuela alcé mis hombros con fastidio y le dije medio enfadado mamá ya es muy tarde no tengo tiempo para eso sentimentalismos absurdos no quiero darte un beso todavía retumba mis propias palabras en mi oído no tengo tiempo para eso con las prisas y el enfado me pasó por alto un leve destello de tristeza en su mirada mientras iba corriendo a la escuela estuve a punto de regresarme a darle el beso a mi madre sentía un nudo en el corazón pero mis compañeros comenzaron a llamarme y fui hacia ellos con qué excusa regresaría que iba a darle un beso a mi madre si hubieran reído de mí de todas formas al regresar a casa después de las clases vería a mi madre siempre en la puerta esperándome como siempre temerosa de que no me haya sucedido algo impaciente si tardo algunos minutos ya que me he entretenido con los amigos el día se me pasó volando en la escuela entre clase y clase juego y juego se me había olvidado el incidente de la mañana sin embargo esta vez apenas sonó el timbre salí corriendo a la casa sin entretenerme desde la esquina esperaba divisar la figura de mi madre en la puerta pero no había nadie supuse que estaría adentro cocinando mi almuerzo pero extrañé de momento su presencia tan segura antes de tocar el timbre tocar el timbre salió a la puerta mi padre pero era mi padre aquel hombre era mucho mayor de lo que siempre me había parecido sus hombros caídos sus ojos hinchados y un profundo halo de tristeza lo rodeaba mi corazón empezó a latir alocadamente presintiendo algo y apenas me salió la voz para decir ¿qué pasa papá? ¿todo está bien? en un suspiro me contestó tu madre sufrió un ataque al corazón esta mañana mientras preparaba tu almuerzo su muerte fue instantánea hijo nadie se enteró hasta que vinieron a visitarla y la encontraron allí tirada se nos fue nuestro ángel hijo mi mamá mi mamá la que todas las mañanas me despertaba la que oraba conmigo la que me arropaba y me daba un beso de buenas noches a la que esta mañana contesté de mal forma y no quise darle un beso Dios perdóname dile que me perdone porque aún soy un niño pretendiendo ser hombre dile por favor que ella es lo que yo más amo la vida dile que siempre en ella encontré muchos consejos dile que su suave sonrisa me acompañará toda la vida y que prometo valorar a las personas que se quedaron cuídala por mi Dios que ella es muy buena y dile por favor que cuando me toque la hora de partir de este mundo venga a mi lecho y me arrope como un día ella lo hizo disfrutemos no solo este día sino todos los días de nuestra vida porque nunca sabremos hasta cuando tendremos la dicha de todo